Ok, me diré students, vamos a pasar, a ver, sus compañeros siguen conectando, y vamos a pasar a asistencia, Samir. Hello Samir, good morning, buenos días. Richard. Richard. Miss. Present, decimos, estoy pasando a asistencia chicos. Ok, very good. Alessandro. Alessandro. Alessandro, ¿está conectado? Not yet, ok. Daniel. Presente, profesora Erika. Hello, good morning, Daniel. Decimos present, ok, decimos present, thank you. Renzo. Presente, profesora. Hello, Renzo, good morning. Tatiana. Presente. Hello, Tatiana, good morning. Micaela. Presente, profesora. Hello, Micaela, good morning. Muy bien, hay dos chicos que ya están con sus cámaras activadas. Fran, Sebastián, bueno, Sebastián, bueno, Sebastián. Hello, Sebastián, good morning. Fabricio. Presente. Hello, Fabricio, good morning. Nataniel. Nataniel. Presente. Hello, Nataniel, good morning. Congratulations a los chicos que ya están con sus cámaras activadas. Jeremy. Presente, profesora. Hello, Jeremy, good morning. Adriano. Adriano. ¿Se encuentra Adriano? Ok, todavía no está Adriano. Luana Noriega. Sí. Hello, Luana, good morning. Luana Núñez. Núñez. Esta señorita Núñez. Nos encuentro todavía Brandon Núñez. Tampoco está Brandon Núñez. Continuamos. Adrián Oliveros. Hello, Adrián, good morning. Ruth Térez. Present, miss. Hello, Ruth, good morning. Valentina. Hello, Valentina, good morning. Gabriela. Present. Hello, Gabriela, good morning. Yadira. Present. Hello, Yadira. Chicos, vamos activando cámaras lo que falta. André. Presente. Hello, André, good morning. Georgina. Hello, Georgina. Oh, Junior. Who's Junior? Junior. Presente. Hello, Junior. Nice to meet you. Me gusta conocerte. Luana Vasco. Luana Vasco. Absent. Nandel. Nandel. No estaba Nandel, no estaba conectado a su móvil. A ver, Ivonne. Presente. Hello, como van a ir. Alejandro. Presente. Hello, Alejandro. Antoine. Presente, Miss. Hello, Antoine. Good morning. Muy bien. Ok, chicos. Hemos terminado de pasar asistencia. ¿Sí? Ok. Let's start with our class. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Today we're going to talk about the alphabet. Vamos a hablar, chicos, hoy día acerca del alfabeto, ¿ok? We know the alphabet, for example, A, B, C, D, E, hasta la Z, ¿verdad? Sin embargo, vamos a aprenderlo a decir, pero en inglés, ¿ok? Vamos a ver un pequeño video de cómo nosotros podemos utilizar el alfabeto en las conversaciones. Así que vamos a prestar mucha atención. Ok, mis queridos estudiantes. En el video podemos ver cómo las personas llaman su nombre cuando hablaban sobre sus países. En el video pudimos ver cómo las personas deletrean sus nombres. Incluso mencionan también de qué país vienen, ¿no? Escuchamos países como Inglaterra, escuchamos Cuba, Honduras, Holanda, entre otros países, ¿verdad, chicos? Vamos a ver entonces cómo nosotros podemos utilizar el alfabeto, ¿ok? The alphabet. Vamos a ver aquí. We know all the letters, but in Spanish. Nosotros ya conocemos todas las letras del abecedario, pero en español vamos a verlas el día de hoy en inglés, ¿ok? Por ejemplo, in the case, a ver, chicos, turn off your audio. Turn off. Turn off. Apaguen sus audios. A ver, Aline, está con el audio activado. Profesor, ese está en la hoja. Apagamos el audio, chicos. A ver, Aline, está con su audio entendido. Turn off. Ok. Brando. Hello, Brando. Nice to meet you. Un gusto en conocerte. Ok. Vamos a empezar, ¿ok? Tenemos aquí todas las letras del alfabeto. Tenemos desde la A hasta la C. Ok. Pero vamos a ver su pronunciación en inglés. Tenemos A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C, o Z. Ok. Vamos a ver aquí. El alfabeto es súper easy de aprender, chicos. Pero hay que tener mucho cuidado con la pronunciación de ciertas letras. Por ejemplo, pronunciación de la B labial y la B, V. La B labial es una pronunciación más seca. B, B, B. Sin embargo, en la V, su pronunciación es un poco más suave y hay como un sonido de una F. B, B, B. Y se dan cuenta como que mis dientes, ¿no? Lo pongo sobre los labios inferiores. B, 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 y la V, B, 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 B. Y hago un pequeño sonidito ligero de la F, ¿ok? A ver, otro caso de pronunciaciones similares es de la letra C y la letra Z. La letra C igual es seca su pronunciación. Sí, nada más. Sí. Es como si respondiéramos afirmativamente en español, ¿no? Sí. Sin embargo, de la Z hay dos pronunciaciones, las que pueden ver aquí que es C, o también la pronunciación ZI, ZI, como el sonido del zumbido de una abeja, cuando escuchan el sonido, ZI, ZI, ¿ok? ZI, la letra C, así, pronunciación más seca, ZI, y la letra ZI, ZI, más suave y como un zumbidito, ¿no? ZI, ZI, ¿ok? A ver, otro caso, la M con la N, la M es un sonido así como cuando saboreas algo y haces, mmm, qué rico estaba esa comida, así milano, M, 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 y junto más los labios, M, a diferencia de la N, que digo N, 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 la M, M, la N, 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 ¿ok? Entonces, esa es la diferencia de la pronunciación de las letras. Sí, vamos a hacer nuevamente el alfabeto. Tenemos aquí A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. ¿Ok? Ah, la S con la X, igual, ¿no? La S se dice es, mientras que la X se dice ex, 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 es, la S, ex, la X. ¿Ok, chicos? Entonces, esa es la pronunciación para poder deletrear las palabras. Vamos a ver aquí un ejemplo. La pregunta más común de todas es cuando te piden deletrear tu nombre. Por ejemplo, ¿no? What's your name? Esta pregunta ya la hemos visto desde primaria. What's your name? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y yo respondo, ¿no? My name is Erika, por ejemplo, in my case, ¿no? En mi caso. Estoy utilizando de ejemplo mi nombre. ¿Ok? What's your name? ¿Cómo te llamas? My name is Erika. How do you spell that? Esta pregunta, how do you spell that? Quiere decir que te están pidiendo deletrear tu nombre. Ya sea tu nombre o tu apellido incluso, ¿no? How do you spell that? ¿Cómo lo deletreas? Y empiezas a deletrear. X. Y empiezo letra por letra. E-R-I-K-A. Y he deletreado mi nombre. ¿Ok? Entonces, en español sería E-R-I-K-A. Pero en inglés sería E-R-I-K-A. ¿Se dan cuenta? Lo que está de red, de rojo, es la pronunciación de las letras que yo he colocado según mi nombre. ¿Ok, chicos? At the moment, do you have any question? Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Yes or no? Do you have any question? ¿Alguna pregunta? Yes or no? No questions. Ok. Ok, me divestídes. Entonces, todo con sus copias. Sí, el día de ayer le he enviado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Debajo de cada letra, debajo de cada letra, van a escribir su pronunciación. Preferirlo utilicen el color red, como yo lo he hecho, para que lo puedan diferenciar. Póngalo entre paréntesis también, ¿no? Van a colocar la pronunciación de cada letra. ¿Sí, chicos? Vamos a ver entonces. Miss, I don't remember the pronunciation. No recuerdo la pronunciación. Don't worry. Aquí lo estoy dejando para que lo puedan hacer. A ver, le voy a dar unos cinco minutos para que puedan escribir la pronunciación de cada letra. Vamos. Let's start. Empezamos. Y van a poder observar la pronunciación de cada letra del alfabeto. Vamos. Gracias. Hola, muy bien, students, colocando la pronunciación de cada letra del alfabeto, ¿ok? Gracias. 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 Very good. Muy bien. A ver los demás. Profesora, yo terminé y terminé. Ok, my dear student, remember when you finish your activity, you have to say, Miss, I finish, ok? Recuerden, chicos, que cuando ustedes terminen con alguna actividad, ¿no? Indica que ya terminados, es decir, I finish, ok? Perfect. Perfect. Muy bien. Bien, chicos. Very good. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente, vamos avanzando con la siguiente actividad. Ok? A ver. Continuamos entonces. Ya está, ya la mayoría creo que está terminando con datos. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Dice, ask your partner's name, they spell them. Dice, van a preguntar, bueno, en este caso, como estamos ahorita virtual, ¿qué es lo que van a hacer? Aquí tienen cinco preguntas y se la van a preguntar, esto va a quedar como actividad para la casa, ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a preguntarle el nombre a cinco miembros de su familia, papá, mamá, hermanitos, primos, abuelos, etcétera, ¿sí? Y van a escribir uno, así como el ejemplo, ¿no? Aquí tenemos a ver a Jimena, dice, ustedes le preguntan a un integrante de su familia, ¿no? What's your name? Y le van a responder, my name is Beto, my name is Pepito, etcétera. En este caso dice Jimena. Y la siguiente pregunta es, how do you spell that? Y van a escribir el deletreo del nombre de esa persona. Al costado, en este cuadrito, van a colocar el nombre, el nombre deletreado y van a marcar si es varón, en este caso male o female, que es femenino. Male, masculino, female, femenino, ok? Así que ustedes van a entrevistar a cinco miembros de su familia. Esto va a quedar como actividad extra. Ok, chicos, voy a explicarlo aquí, ok? Ya está. No. A ver, ahora, chicos. A ver, vamos a continuar. A ver, para el segundo bloque, para el segundo bloque, voy a preguntarle a cada uno el deletreo de su nombre para el siguiente bloque, ¿sí? Vamos a avanzar. Esta tarea queda con el texto, ok? Vamos a ver aquí. Dice, number the sentences in order to make conversation. Vamos a enumerar estas oraciones, ¿sí? Según la secuencia correcta, ok? For example, number one, dice, ¿no? Hi, my name is Pamela. What's your name? ¿Cuál sería aquí la siguiente respuesta? A ver. ¿Cuál sería? Sería, ok, Gabo, it's nice to meet you. Sería, hi, Pamela, my name is Gustavo, but please call me Gabo, or yes, I am. I'm in your class. ¿Cuál sería la number two en este caso? ¿Cuál respuesta sería no? La uno es, hi, my name is Pamela. What's your name? ¿Cuál sería aquí la número dos, su respuesta? Hi, Pamela, my name is Gustavo, but please call me Gabo. Very good, Yadira. Number two is, hi, Pamela, my name is Gustavo, but please call me Gabo. Very good. What is number three? ¿Cuál sería la número tres? Okay, Gabo, it's nice to meet you. Are you a student? Okay, Gabo, it's nice to meet you. Number three, no, okay, Gabo, it's nice to meet you. Are you a student? Number four, what is? Yes, I am, I am a instructor. Muy bien, excelente This is number 4 A ver, number 2 A ver, igual, vamos a colocar el nombre Igual, la enumeración correcta Según el orden, ok? A ver, tenemos X52AC479 Tenemos Welcome to English Class Carlos, what's your phone number? Tenemos Xcarditos No, arroba, homemail.com Tenemos thank you And what's your email address? A ver, ¿cuál sería aquí el number 1? A ver, chicos A ver, ¿quién dio la respuesta? A ver, ¿nombre? Yo, Micaela Micaela Por ese chip es importante activar sus cámaras, ¿sí? Ve, digo Number 1 is Welcome to English Class Carlos, what's your phone number? Entonces, si ese es number 1 ¿Cuál sería number 2? It's 5, 2, 8, 6, 4, 7, 9 Ve, digo This is number 2 Number 3 What is number 3? ¿Qué es? ¿Cuál sería la número 3? ¿Cuál sería la número 3? And what's your email address? Yeah, and what's your email address? 4 Yes, very good Number 5 Oh, number 4 And number 5 Thank you Thank you Very good Muy bien Ya está Muy bien, chicos A ver, vamos a hacer lo siguiente Vamos a salir el link Y vamos a ingresar nuevamente al mismo link ¿Ok? Salimos y volvemos a ingresar Right now No, 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 no